Una tortillita para mi mamá, otra tortillita para mi papá, agarro la masita a una pelotita, Una tortillita para mi abuelita, otra tortillita para mi abuelito, primero redondita, después aplastadita. Una tortillita para mi primita, otra tortillita para mi pancita, le doy una vueltita para que quede hechita, Muchas tortillitas que ricas quedarán, muchas tortillitas que ricas quedarán. Pelejitos, saluditos, Pelejitos, abracitos, Pelejitos, saluditos, Pelejitos, abracitos, ya te cuido, este virus, ya te cuido, este virus, ya te cuido, este virus, ya te cuido. Mascarilla siempre puesta, cubriendo nariz y boca, mascarilla siempre puesta, cubriendo nariz y boca, Yo te cuido, ya te cuido, ya te cuido, este virus, ya te cuido, este virus, ya te cuido. Las manitas bien lavadas, siempre bien desinfectadas Las manitas bien lavadas, siempre bien desinfectadas Yo te cuido, este virus no me alcanza Las manitas bien lavadas, siempre bien desinfectadas Antes de comer, después de ir al baño, al tocar algo Yo te cuido, este virus no me alcanza Esta es la canción de las vocales que todos cantan sin cesar ¡Ah, ah, ah! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Eh, eh, eh! ¡Sigla B! ¡Sigla B! ¡I, i, i! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Oh, oh, oh! ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Uh, uh, uh! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Ah, ah, ah! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Eh, eh, eh! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡I, i, i! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Uh, uh, uh! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Ajajá! ¡Ya se va! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya se fue! ¡I, i, i! ¡Ya me fui! ¡Oh, oh, oh! ¡Se marchó! ¡Uh, uh, uh! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Vamos a cantar una vez más la canción de las vocales! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Ah, ah, ah! ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, la ve! ¡Sí, la ve! ¡Sí, la ve! ¡I, i, i! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Oh, oh, oh! ¡¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Uh, uh, uh! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ya va! ¡Ah, ya va! ¡Eh, eh, eh! ¡No se ve! ¡No se ve! ¡I, i, i! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Uh, uh, uh! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ya se va! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya se fue! ¡I, i, i, i! ¡Ya me fui! ¡Oh, oh, oh! ¡Se marchó! ¡Uh, uh, uh! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, oh! ¡Suscríbete al canal! La, 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 esta ronda a estirar Ahora manos a soltar y todos vamos a bailar Manos para arriba, la, 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 vamos para abajo ya Ahora todos a girar A la derecha, vamos ya A la izquierda, ra, ra, ra Vamos todos a girar A la derecha, a la izquierda Todos, todos a girar Vamos todos a jugar Una ronda a formar Vamos todos a jugar Una ronda a formar La, 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 la Una ronda a formar Y las manitas a agarrar Para adentro a caminar La, 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 la Para adentro a caminar Para afuera vamos hoy Esta ronda a estirar La, 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 la Esta ronda a estirar Ahora manos a soltar Y todos vamos a bailar Manos para arriba, la, 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 la Vamos para abajo ya Vamos todos a bailar La, 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 la Vamos todos a bailar La, 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 la ¿Quién es la más alta del reino animal? Es la jirafa Que sale a pasear La jirafa Ah, ah, ah Salió de paseo Oh, oh, oh Se encontró con elefantes Que tocaban la trompella La jirafa La jirafa Ah, ah, ah Salió de paseo Oh, oh, oh Se encontró con unos monos Que tocaban los tambores La jirafa La jirafa Ah, ah, ah Salió de paseo Oh, oh, oh Se encontró con unas liebres Que salgaban con platillos La jirafa La jirafa Ah, ah, ah Salió de paseo Oh, oh, oh Se encontró con un león Tocando un balafón La jirafa La jirafa Ah, ah, ah Salió de paseo Oh, oh, oh La jirafa Ah, ah, ah Salió de paseo Oh, oh, oh Sabana africana Sabana africana Sabana africana Sabana africana Sabana africana Esta es la historia de un ratón muy travieso y comelón Este era un ratón travieso y comelón La luna se comía y la desaparecía La luna redondita Nom, 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 nom Él se la comía Nom, 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 nom La dejaba chiquitita Que parecía una risita Ja, 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 ja Ja, ja, ja La luna se reía Ja, ja, ja Porque estaba chiquitita Ja, ja, ja Chiquitita la lunita Parecía una risita Ja, ja, ja Ja, ja, ja Hay ratón travieso Travieso y juguetón La luna es de queso Y tú muy comelón La luna redondita La luna redondita Nom, 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 nom Él se la comía Nom, 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 nom La dejaba chiquitita Que parecía una risita Ja, 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 ja Ja, ja, ja Sé ratón travieso Y canta una canción De la luna de queso Y el ratón comelón Sé ratón travieso Y canta una canción De la luna de queso Y el ratón comelón A luna de queso Gracias por ver el video